Sadi, mi hija, lo pasó muy mal porque no podía viajar y tal en Francia que los amigos iban a viajar en Francia y me fui a hablar en el colegio pero no se podía hacer nada. Entonces yo salí del colegio, vine llorando y me siguió un crío así y me dijo pero vete a la librería y coge los papeles que le haga falta Sadi, pero no llores Tengo una hija de 15 años y somos de Paraguay. Yo salí hace aproximadamente 11 años y salí por necesidad. No fue por gusto porque tuve que dejar a toda mi familia, a mi hija y luego de 5 años regresé a por mi hija. Aunque trabajes en negro, con el dinero es que no puedes hacer nada. No puedes ir a alquilar un piso, No puedes girar dinero. Y bueno, cuando tuve los papeles se me abrió una tranquilidad que no tenía. Tanto ya era en salud también que no, la tarjeta sanitaria que no podía acceder. Y todo eso ya dije bueno voy a traerla a mi hija. Llegamos como en el Madrid, paso yo, claro yo con los dos pasaportes que Sadi no llegaba al mostrador y me dice Sadi no va a pasar. Yo no sé, yo no sé de dónde salió, yo no sé la fuerza que tuve y yo le dije sí va a pasar. Ella entra como turista. Le dejé así y la encontré súper grande y me di cuenta todo lo que perdí. ¡Gracias por ver el video!